El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor El capítulo décimo de San Juan, el dedicado al buen pastor que leemos hoy mañana, tiene diversas perspectivas. El pasaje de hoy no habla tanto del pastor sino de la puerta. Un redil es un recinto vallado que recoge y protege a las ovejas y tiene una puerta que se supone que está custodiada. Ahora bien, el pastor legítimo es el que entra por la puerta, mientras que el ladrón no será admitido por el guarda y tendrá que saltar la valla a escondidas para entrar donde están las ovejas. Los oyentes de Jesús no entienden la comparación y por eso Él mismo lo explica. Yo soy la puerta. Jesús, a lo largo del evangelio trata de que entiendan el misterio de su persona con múltiples comparaciones tomadas de la vida. Él es el agua, el pan, el camino, el pastor, la luz, la piedra angular. Aquí dice que es la puerta. A través de Él entramos y salimos. Sobre todo los pastores, sólo por Él tienen acceso las ovejas a la seguridad del redil. Y nadie va al Padre sino por Él. No hay salvación, ni perdón, ni luz fuera de Él. Sólo Él pasa y nos ayuda a nosotros a pasar. Esto vale para pastores y fieles. Los fariseos, a ellos va dirigidos este discurso, son acusados por Jesús de no haber entrado por la puerta de no ser pastores verdaderos. De los pastores se describen ya en este pasaje las cualidades que deben tener. Son cualidades que enseguida afirmará que Él cumple en plenitud porque es el buen pastor. ¿Nos sentimos unidos a Él? ¿Entramos por la puerta que es Él? ¿O somos ladrones que saquean más que ayudan a las mismas ovejas? Cada uno lo invito para que haga este ejercicio al escuchar este Evangelio.